El Espíritu de la Iglesia Puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero solo lo que refiero, tu esclavo sin rechistar. A ver qué me dice después, soy payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Acércate y llenarás, que no sé cómo ser lo peor. Despacito pero mojo, a ver qué me dice después. A ver qué me dice después, soy payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy payaso y me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Me dice que estoy de colorido, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!